En este sentido, al poder brindar créditos a bajos intereses, las empresas se van a poder ver en la posibilidad de poder pagar planillas, de poder pagar a sus proveedores y de poder pagar todas esas cuentas que están pendientes. El gobierno busca adquirir una deuda de mil millones de dólares para financiar el plan de reactivación económica que se ha trabajado en conjunto con la empresa privada. Ha llevado a la conclusión que en este caso es necesario buscar cómo conseguimos en las mejores condiciones posibles recursos para poder inyectarle a la economía y que la economía se reactive y con esa reactivación podamos pagar los créditos que estamos solicitando en estos momentos. Conan Castro dijo que se presentarán a la Asamblea Legislativa al menos cinco decretos que contemplan las medidas a implementar. Y son estos que en conjunto se ha determinado la cuantía de requeridos. Igual que los dos mil millones anteriores tendría que solicitarse créditos ya sea la banca nacional o la banca internacional. Adicionalmente se ha discutido, se ha analizado una serie de medidas fiscales que son importantes para paliar la crisis económica y que puedan tener liquidez el sector privado. En ese sentido se está permitiendo la prórroga hasta el 30 de junio de la presentación de la declaración de impuestos sobre la renta y el pago a cuenta al Ministerio de Hacienda. Como un apoyo importante para el sector de los medianos contribuyentes, para los micro y pequeños contribuyentes que han sido afectados con el COVID-19. Pero otro proyecto del que necesitarán el respaldo legislativo será el que presenten antes del 1 de mayo, que contempla 15 días de la extensión del Estado.